El tercer episodio de Hawkeye se titula Echoes, porque nos muestra el origen del nuevo integrante al MCU, Maya López, también conocida como Echo. Y en este video te vamos a explicar con spoilers ese origen y todos los detalles visuales y posibles pistas del nuevo villano que encierra el episodio. ¿Listos? ¡Comenzamos! El capítulo comienza en el 2007, donde vemos a Maya López de niña en la escuela. Y entre las oraciones que está llenando hay una que dice, me gustaría aprender a jugar capoeira, refiriéndose al arte marcial que combina danza, acrobacia y música. Y precisamente parece que Maya usa algunos movimientos de capoeira en su pelea contra Clint más adelante en el episodio. Después vemos a Maya en su cuarto jugando con su padre, haciendo figuras de sombras. Y esto es referencia a los cómics donde Maya es un artista que usa el baile junto con el juego de sombras para hacer un performance teatral muy aclamado. Y en la pared de su cuarto hay una mano pintada, que es un símbolo que usa Maya en su rostro en los cómics. Esto es porque cuando su padre muere asesinado por el Kingpin, le deja una marca de su mano con sangre en el rostro a Maya. Y en la serie su padre precisamente deja esta marca en su rostro antes de morir. Y aquí Maya habla con su padre acerca de los dragones y su padre le dice que viven en otro mundo. Algo muy cierto como vimos en Shang-Chi, donde aparece el dragón llamado el Gran Protector que vivía en el Reino de Talo. Luego Maya le dice a su padre que se supone que ya podrían pagar una escuela especial para ella. Y esta podría ser la razón por la que su padre decidió trabajar con la mafia deportista para poder cubrir los gastos de su escuela y su prótesis de la pierna. Después vemos a Maya en un dojo, donde observa a los niños detenidamente como le dijo su padre quisiera, para aprender sus técnicas y replicarlas. Y esto es referencia a sus habilidades en los cómics, donde precisamente puede copiar los movimientos que ve y usarlos en combate. Entonces aparece esta misteriosa figura a la que llaman el Tío de Maya. En los cómics, después de que muere el padre de Maya, ella es adoptada por el Kingpin, quien se encarga de educarla en las mejores escuelas y convertirla en una asesina bajo sus órdenes. Es casi un hecho que esta figura sea precisamente el Kingpin. Y es muy triste que esta sorpresa se haya arruinado con todas las filtraciones que salieron en Twitter y muchos canales de YouTube. Y aunque estas filtraciones podrían ser falsas, ahora ya no podemos pensar en otras teorías de quién podría ser. Y parece que en un principio la serie quería plantar un misterio, haciéndonos creer que este hombre podría ser el padre de Kate. Para después revelar que en realidad era el Kingpin. Ya que más adelante en el episodio, Kate vuelve a mencionar a su padre diciendo que no tenía miedo de nada y que siempre ayudaba a la gente. Pero en los cómics, él es asociado de varios criminales, incluso el Kingpin. Y otra pista más de que el tío podría ser Kingpin, es que el taller donde trabaja la mafia deportista se llama Fat Man, que en inglés quiere decir hombre gordo. Y aunque hay un personaje de cómics antiguos llamado Fat Man, creo que más bien se refiere al apodo con el que muchos llaman al Kingpin por su sobrepeso. Después, Maya presencia la muerte de su padre a manos de Ronin, lo cual debió ocurrir durante los 5 años del blip. Así que Maya no fue una de las personas eliminadas por el chasquido de Thanos. Y entonces vamos al presente donde Kate y Clint siguen atrapados en la juguetería. Aquí uno de los mafiosos le cuenta a Kate sobre los problemas con su novia a quien quiere llevar al concierto de Imagine Dragons. Una banda del mundo real que a Kate no le gusta. Y podría simbolizar la rivalidad entre Kate y Maya, quien ama a los dragones y se la pasa imaginándolos. Entonces Maya llega a interrogarlos sobre Ronin y Clint le dice que ya está muerto y fue asesinado por Black Widow. Con esto se refiere a que gracias al apoyo de su amiga Natasha, Clint pudo salir de ese tapo oscura y dejar el traje de Ronin para siempre como si hubiera muerto. Pero Maya no está convencida y ahorca a Kate dejándola muy asustada. Y aquí Clint intenta calmarla en una escena muy similar a cuando trató de calmar a Wanda durante la pelea contra Ultron. Así que Clint ya ha sido un mentor desde mucho antes de conocer a Kate, aunque él no lo vea así. Entonces Clint se libera y comienza la pelea en la juguetería, donde vemos un peluche como el del perrito de la serie. Luego los vemos salir al estacionamiento donde hay un Challenger rojo, que es referencia al cómic de Hawkeye de Mad Fraction. Donde este coche se lo compra Clint a una mujer con la que tiene relaciones, que termina siendo la novia de uno de los jefes de la mafia. Aquí en vez de tomar el Challenger rojo, se lleva otro auto y los persigue la mafia en camionetas de mudanza que dicen Trust a Bro. Ya que en los cómics estos mafiosos dicen Bro todo el tiempo. Y esta secuencia de persecución filmada en una sola toma parece inspirarse en otra que aparece en la película de Los Hijos del Hombre. Donde igualmente se puede sentir toda la tensión del momento y la adrenalina de manejar en una persecución. Aunque en aquella película todo es más dramático y aquí lo muestran como algo divertido porque lo vivimos a través del personaje de Kate. Quien por fin está cumpliendo su sueño de ser una heroína junto a su ídolo de la infancia. Entonces vemos las flechas especiales de Clint, que también aparecen en los créditos finales de la serie. Y Kate no sabe para qué son cada una ya que como dice ella, estas no están marcadas. Y de hecho en el cómic de Mad Fraction vemos que Clint se quiere dar a la tarea de marcar todas sus flechas para no confundirlas. Y entre las flechas que vemos tenemos la de pegamento que también aparece en los cómics. Además de la de ácido y la flecha explosiva. Pero la más sorprendente es la flecha con tecnología de Pym, que puede agrandar los objetos como los discos que usaba Ant-Man. Después Clint le da a Kate la flecha USB que vimos en Avengers y también apareció en What If. Y la lanza a uno de los mafiosos que de seguro vio su vida pasar delante de él creyendo que iba a morir por una de estas flechas. Pero todo fue una distracción para que Clint recuperara la flecha de succión y después se lanzara del puente colgándose de un cable que sale de su arco. Así que Clint además de flechas de truco también tiene arcos con trucos como este. Y este movimiento replica el que usó en Avengers, que fue el momento que también marcó a Kate en su infancia. Con esto Clint y Kate se libran de los mafiosos y tenemos una toma aérea de las calles de Nueva York. Donde vemos otro cartel del famoso musical de Rogers que vimos en el primer episodio. Luego en el departamento Clint toma una bolsa de verduras congeladas para calmar la inflamación en su cuello. Similar a como hizo Kate con la pizza en el episodio anterior. Así que él también está aprendiendo cosas de ella. Y entonces recibe una llamada de Nathaniel donde le pregunta si llegará tiempo para el maratón de películas navideñas. Que era una de las tradiciones navideñas que querían hacer en familia. Junto con construir casas de jengibre que hicieron en el episodio anterior. Usar suéteres navideños y decorar el árbol. Mientras tanto en la juguetería Maya y Cassie conversan en lenguaje de señas. Y él menciona de nuevo al misterioso tío. Además de que le dice que deberían mantener un perfil bajo y que no debieron perseguir a Ronin. Esto indica que su verdadero plan no era vengarse de Ronin. Sino que hay algo más. Y nuestra teoría desde el principio ha sido que buscan el reloj de los vengadores que robaron de la subasta. Y que probablemente se comió el perro. A quien precisamente en este episodio ya le dan un nombre. Que es Pizza Dog o el perro pizzero. Que es uno de los muchos nombres y apodos que tiene en los cómics. Donde también le llaman Loki o Arrow. Volvemos con Clint y Kate que están en el barrio chino. Donde apenas alcanzamos a ver un cartel de feliz año nuevo. Pero sin mostrar el año. Solo vemos que es un 2020 algo. Hay muchas dudas sobre en qué momento se ubica la serie. Y se confundió más con algunas declaraciones de uno de los directores. Pero la fecha oficial es diciembre del 2024. Un año después de que regresara la gente del blip. Y un par de meses después del viaje europeo de Peter Parker en Far From Home. Y como parece que Spider-Man No Way Home se ubica alrededor de Halloween. Eso indicaría que Hawkeye también ocurre después de todo el desastre del multiverso. Que veremos en esa película. Y tal vez ese cambio en la estatua de la libertad que vemos en el tráiler. Con el escudo del Capi. Es parte de un homenaje que hacen a Steve Rogers. Que comenzó con su musical en Broadway. Después durante el desayuno. Kate le hace un dibujo a Clint de cómo debería de ser su traje. Para que la gente lo notara. Y este dibujo representa el traje clásico de Hawkeye de los cómics. De hecho en un detrás de cámaras del episodio anterior. Mostraron que durante el combate imaginario en el parque. Había un hombre que usaba este traje de Hawkeye de los cómics. Pero la escena no fue incluida. Y este traje no aparece en el episodio. Luego van al penthouse de la mamá de Kate. Para revisar los archivos de su compañía de seguridad. Y este episodio termina con Clint siendo sorprendido por Jax. Quien tiene la espada de Ronin. Que se robó en la subasta. En los cómics este personaje entrenó a Clint. Y es el villano Swordman. Que también ha sido un héroe en otras ocasiones. Y aquí juegan con esta idea de héroe y villano. No dejándonos saber si Jax en verdad mató a Armand. O es solo un aficionado de las espadas. Que estaba en el lugar equivocado. Ya que también hay que notar que la mamá de Kate. Parece estar interesada en las espadas. Como las que decoran su penthouse. E incluso Clint hace esta relación. Ya que al ver las espadas. Él pregunta esto. ¿Cómo dices que mataron a Armand? Con una espada. Obviamente Clint cree que Eleanor Bishop pudo haber matado a Armand. Pero no quiere decírselo a Kate. Porque sería culpar a su madre. Pero ustedes ¿Qué opinan? ¿Creen que Eleanor sea la asesina? Y esto es todo del tercer episodio de Hawkeye. Desgraciadamente otra vez no podemos leer los comentarios. Porque ya se filtraron las escenas post créditos de Spider-Man No Way Home. Y hay personas dejando spoilers en los comentarios. Así que tengan cuidado si los leen. Porque a uno de nuestros compañeros ya le arruinaron el final. Y no nos ha dicho que sucede. Pero desde entonces solo lo hemos visto llorar por la oficina. Así que por favor no dejen spoilers por ustedes y nosotros. Y no olviden suscribirse al canal y a nuestras redes sociales. Para ver más videos como nuestros análisis semanales de Hawkeye. Y nuestros análisis de la trilogía de Matrix. Que seguiremos sacando este mes. Gracias por ver el video. Y hasta la próxima.